Así está el ambiente desde horas de la mañana de hoy lunes 22 de noviembre en el puesto fronterizo El Espino, en Honduras, donde decenas de nicaragüenses hacen largas filas para aplicarse la segunda dosis contra el COVID-19. A pesar de que Nicaragua ha obtenido un sinúmero de dosis mediante el mecanismo COVAX, no puede ser posible que personas nicaragüense tengan que irse a otro país a ponerse la dosis. El exsecretario de la OEA, José Miguel Insulza, analiza el impacto que tendrá para Nicaragua la salida de ese organismo. Mire, en realidad hasta ahora, históricamente, ningún país se había retirado de la OEA como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Cuba fue suspendida de la OEA, pero Cuba nunca se renunció, nunca denunció la carta de la OEA. Nunca la denunció, sigue siendo un país que está afuera porque a pesar de que se levantó la suspensión no ha querido retornar, pero está abierta la OEA para él. Venezuela, en cambio, no quería retirarse de la OEA, sino quería solamente salir del radio de acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por eso, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está consagrada en la Carta de la OEA, o sea, es lo que se llama un órgano principal, entonces Venezuela finalmente optó por retirarse de la OEA, por denunciar la Carta de la OEA para no ser sometida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ortega ha ido más allá, Ortega ha decidido salirse totalmente, va a estar dos años más ahí todavía, y la verdad es que su decisión es muy lamentable porque en realidad la OEA está integrada por 34 países más, todos los países del Caribe, los de Centroamérica, todo. Sin embargo, él ha decidido quedarse al margen. Yo no sé hasta dónde va a ir ese hombre en su desesperación por aferrarse al poder. Es muy lamentable. Lo más probable es que con esta decisión de Ortega haya una réplica de la Asamblea General, para lo cual tiene, como digo, dos años para hacerlo, declarando que Nicaragua ha dejado de ser un país democrático, con la Carta de la OEA y con la Carta Democrática Interamericana, y la suspenda de su participación en el organismo. En ese mismo momento, Nicaragua queda también suspendida al Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización Internacional de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, y también de cualquier otro organismo dentro de la OEA. Y por lo tanto, ya no tendrá derecho a crédito de ningún tipo. Eliott Abrams pide más sanciones personales al régimen de Ortega. A una semana de la imposición de nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega tras la farsa electoral en Nicaragua, Eliott Abrams, ex asesor de la Casa Blanca y quien fuera representante de Estados Unidos para Venezuela, pide a la administración piden hacer más porque, a su criterio, no ha ido lo suficientemente lejos. Una parte de mí piensa, por haber trabajado en Venezuela, que es sumamente importante imponer sanciones personales a la gente de la cúpula del régimen y a los militares. Hay dos tipos de sanciones, económicas y de prohibición de viajar, declaró Abrams en una entrevista con Newsmax en Estados Unidos. El exfuncionario estadounidense apuesta a la imposición de más sanciones contra mandos policiales y militares, los que considera un pilar fundamental en el mantenimiento de Ortega en el poder. Si tomamos a un general y a su familia y le cuesta correr por España, Estados Unidos, América Latina y el Caribe, entonces creo que empieza a tener un impacto real. No creo que estemos haciendo lo suficiente. Ese trabajo, indicó, requiere más países y su cooperación, por lo que, a su vez, requiere mucho trabajo. Es una de las formas prometedoras de incidir en los acontecimientos en Nicaragua. Preguntado sobre si Estados Unidos debería imponer un embargo a Nicaragua al estilo cubano, el ex asesor de la política exterior de la administración Trump respondió. Yo no haría eso hoy. Creo que lo que haría hoy es perseguir a la gente de la cúpula del régimen, porque ir tras la gente de arriba tendrá un impacto inmediato. Conferencia Episcopal aceptaría mediar tercer diálogo con Ortega en Nicaragua. Monseñor Carlos Herrera, el recién electo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, CEMI, afirmó que están dispuestos a mediar un nuevo diálogo nacional entre la dictadura de Daniel Ortega y la oposición para dar una salida a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018. La declaración del obispo de Ginotega se da en medio de anuncios de parte de la dictadura que ponea un nuevo diálogo con actores aún no definidos, y cuyo principal punto de agenda sería un llamado a la comunidad internacional para el cese de las sanciones contra el régimen. La Iglesia siempre está proponiendo y opta porque el diálogo es lo mejor. Si nos piden ser mediador en ese diálogo, estamos dispuestos a colaborar porque la Iglesia lo que quiere ante todo es un entendimiento, una paz, una armonía, un proceso por el bien de todos, con democracia y con el bien de todos, dijo el presidente de la CEMI en una entrevista con la prensa. La CIDH constató a través de una comisión que en Nicaragua hay un estado de excepción y una grave violación a los derechos humanos por parte del régimen de Ortega. La salida de Nicaragua de la OEA será efectiva hasta 2023. CIDH seguirá pendiente de Nicaragua pese a su salida de la OEA. La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, OEA, expresó en un comunicado su pesar por el anuncio de este viernes del gobierno de Nicaragua que decidió denunciar la carta de ese foro continental y empezar el proceso para salir de él, que durará dos años. La comisión hace un llamado al estado de Nicaragua a reconsiderar su decisión e invita a los estados miembros de la OEA y, o a los órganos políticos de la organización a entablar un diálogo genuino y de buena fe y conforme con sus obligaciones en materia de derechos humanos, indicó la CIDH. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, defendió la decisión del dictador Daniel Ortega de retirarse de la Organización de Estados Americanos, OEA, argumentando que las acciones adoptadas por este organismo ha sido ilegal, ilegítimo y que violenta la Carta Democrática. Moncada, quien compareció en un programa de televisión oficialista, indicó que este organismo responde a los intereses de los Estados Unidos que pretenden imponer su política imperialista al resto de países de la región para robarle sus recursos naturales. Ningún país de la OEA tiene autorización ni está legitimado para ejercer injerencia e intervenciones en los asuntos internos de otros estados, afirmó Moncada. El canciller nicaragüense acude a la Carta Democrática de la OEA en aquellos aspectos que lo benefician, pero la rechaza cuando se toman decisiones opuestas al régimen de OEA. El show mediático montado por la dictadura de Ortega y Murillo e interpretado por el canciller Moncada el día de hoy, donde pretenden enviar el mensaje de que abandonan la Organización de Estados Americanos, cuando la realidad es que ante una inminente suspensión por el no cumplimiento de sus compromisos en materia de democracia y derechos humanos, así como el no reconocimiento de los resultados de las votaciones del 7 de noviembre, es una realidad inminente que va a tener como resultado la suspensión del Estado de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos. Esta solicitud de dejar de pertenecer o esta denuncia de la Carta Democrática ante la OEA que lleva un periodo de aproximadamente dos años, no exime de sus facultades a la Organización de Estados Americanos para tomar decisiones y para tomar acciones vinculadas al Estado de la democracia, la seguridad y los derechos humanos del Estado de Nicaragua. No exime de la exigibilidad del cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia, tal y como lo establece el procedimiento de solicitud de retiro. Asimismo, podría acelerar que se tomen acciones bilaterales por parte de ciertos Estados y con respecto al financiamiento que Nicaragua recibe por su estatus de miembro de la Organización de Estados Americanos. No es que reciban un financiamiento específico por esto, pero sí limita su capacidad de acceder a fondos comunes. Nicaragua en un contexto en donde vuelven a ellos a reencontrar los valores hemisféricos. Aquí tenemos una Carta Interamericana Democrática que establece a la democracia como un consenso hemisférico y la responsabilidad de los gobiernos de defenderla. Aquí países que hablan de la democracia como un contexto relativo es una forma de racionalizar los abusos y el quebrantamiento del derecho de los ciudadanos de determinar su futuro. Y eso es lo que ha pasado en Nicaragua. Se han robado la elección. Eso hay que dejarlo muy claro. Es una dictadura de ese país en este momento. Le han quitado la voluntad del pueblo nicaragüense. Para nosotros en los Estados Unidos no es tema de izquierda ni de derecha, es tema de derechos democráticos. Y si nosotros como Ministerio pensamos prosperar, tenemos que tener todos los debates sobre el futuro de esta región desde un contexto de un marco democrático. Desafortunadamente Ortega ha sido impopular por mucho tiempo. Ahora es alguien que se ha robado de elecciones y un dictador. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias.